¿Qué es el Deporte de la Comisión de Desarrollo Humano? ¿Qué es el Deporte de la Comisión de Desarrollo Humano? ¿Qué es el Deporte de la Comisión de Desarrollo Humano? ¿Qué es el Deporte de la Comisión de Desarrollo Humano? Bueno, lo que señalan, digamos de manera extraoficial, porque no tengo oficialmente todavía el informe, deben hacer llegar la próxima semana, es que habrían implementado una sala de recepción, casetas de control, así como también, digamos, mejorar algunos circuitos para que los niños, accesos, para que los niños y las familias concurran. Pero lo lamentable del hecho es que este centro, este proyecto, está cerrado. Hemos encontrado completamente cerrado y no hay accesibilidad para que las familias, con los hijos y los jóvenes puedan ir a recreacionar a este proyecto tan importante. Ahora que tenemos carencia de centros recreacionales en nuestra ciudad del Cusco, que es una gran oportunidad para que los jóvenes podamos darles esta oportunidad para contrarrestar la iniciación en consumo de alcohol o de algún otro estupefaciente o para que estén inmersos en alguna situación delictiva, como es el pandillaje. Entre otras cosas, la ludopatía, la adicción a los juegos en Internet. Tenemos que darles los instrumentos, tenemos que otorgarles las, digamos, herramientas para que estos jóvenes tengan espacios de recreación y de crecimiento para que también concurran con todas las familias.